Bueno, estamos con Lucas Bobaglio, gentilmente siempre nos espera. ¿Fue justa esta victoria para el Atlético de Rafaela? ¿Qué reflexión hacés vos? No, mirá, el trámite fue parejo. Lo que sí, el equipo de primera edición te marca la jerarquía en los detalles. Y bueno, aprovecharon las situaciones de gol que tuvieron. Nosotros a lo mejor tuvimos la misma cantidad y no tuvimos la misma fortuna. Pero bueno, creo que la imagen del equipo fue mejor de lo que habíamos hecho el último partido. Tuvimos entrega hasta el último segundo y bueno, ojalá que más allá de un resultado negativo podamos despegar en nuestro torneo, que es lo que nos interesa de verdad. Ese es el objetivo ahora, ¿no? Porque también el técnico Colioni lo plantó que de un principio era el objetivo del ascenso. Es que en esa categoría Tassion es el más grande y tiene la obligación implícita de estar arriba, de pelear por el ascenso y de conseguirlo. En este torneo teníamos la ilusión de seguir avanzando. Habíamos eliminado a un rival como Newell's y pensábamos que con Atlético teníamos posibilidades concretas de pasar. Lamentablemente no se dio, así que ahora nuestra única competencia es el torneo federal A y ojalá que tengamos la capacidad de reacción para recuperarnos porque estamos corriendo desde atrás. Y decís la capacidad de reacción que tiene que ver quizás con la cabeza también. Y en cuanto al despliegue futbolístico, ¿qué cosas crees que hay que cambiar para llegar a lo más alto en ese torneo? No, este equipo tiene buenos jugadores y tranquilamente cuando empiezan a funcionar las sociedades este equipo juega bien. Tuvimos una muy mala noche contra Unión de Mar del Plata y bueno, lamentablemente se vio la peor versión de este equipo. Pero 3C trabaja bien, están todos comprometidos y bueno, ojalá que aparezca la verdadera jerarquía de los integrantes de este plantel para que este equipo esté donde tiene que estar. ¿Y al técnico lo banca? ¿Al técnico quieren que se quede hasta el final del torneo? Nosotros cualquiera sea el técnico queremos que se quede hasta el final porque si a Sergio Collioni se quedó hasta diciembre es porque los resultados fueron positivos y eso habla a las claras de que se hizo un buen trabajo, de que el plantel lo respaldó. Hoy independientemente de quien sea el técnico o los jugadores, lo importante es que Talleres despegue y vuelva primero a la B Nacional. Así que ojalá que le vaya bien a Sergio que hoy está al mando de este grupo y bueno, nosotros trabajaremos para su idea poder plasmarla en la cancha. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego.